Doctor, ¿la inteligencia artificial no se está ayudando para conocer más el cerebro humano? Es fundamental. En muchos de los estudios que estamos realizando ahora en el laboratorio, uno ve la cantidad de... Antiguamente uno obtenía una cantidad de datos que era muy limitada. Cuando yo hice mi tesis, doctora, obtenía una cantidad de datos pequeños y podía jugar con esos datos y desarrollarlos durante cinco años que duró la tesis, doctora. Hoy en día la cantidad de datos se multiplica por miles, eso que teníamos hace 20 años, 25 años. Entonces esto nos obliga a usar herramientas y estas herramientas las provee la inteligencia artificial hoy en día de manera cada vez más masiva. Se llama Machine Learning y son básicamente algoritmos y programas que permiten simular una respuesta o un proceso en base a la información que uno le entrega. Entonces si uno tiene gran cantidad de información, la carga en ese computador, la hace funcionar. Este programa Machine Learning lo que hace es tomar estos datos, los analiza y reitera sobre estos datos constantemente, de manera que aprende cómo hacer más eficiente el análisis que a uno le costaría mucho. Eso significa que una vez que aprende, lo hace con alta eficiencia, fracciones de segundo y nos puede interpretar datos que a nosotros nos tomaría años, decenas de años. Quizás darnos cuenta, claro, que existen. Por lo tanto, desde mi perspectiva, no tenemos otra opción, con la masificación de los datos biológicos y las tecnologías que estamos desarrollando, no tenemos otra opción que entrar en este camino. Tenemos que aceptar que nos supera la cantidad de datos y necesitamos de desarrollo de inteligencia artificial para poder analizar adecuadamente sus datos.